Música Tenemos un curso de inducción para los primeros semestres de la carrera de nutrición y dietética y también la carrera de bioquímica, donde vamos a enfatizar sobre el manejo de plataformas virtuales, el classroom, también el manejo de la biblioteca virtual y la biblioteca física y de la misma forma el sistema académico. El objetivo de esta capacitación es que ellos puedan interiorizarse con todo lo que tenemos en la universidad para ellos mismos. Ahí también tenemos, para que conozcan los laboratorios, vamos a tener un momento que vayan y conozcan los laboratorios, que conozcan aquí los ambientes del CRAI o biblioteca. Entonces, todo esto va a contribuir a que ellos tengan una mayor facilidad en su estadía en la universidad y de tal modo puedan tener un mejor aprendizaje también. Música Música